instalar dos entornos de acceso remoto para que ustedes desde sus computadores o celulares puedan acceder y manejar mi computador primero que vamos a instalar es NIDEX, entran a la página por favor de NIDEX la que en este momento estoy mostrando, le pueden dar pausa para que entren a esta URL, a esta URL entran por favor y ya estamos en la página de NIDEX, acá entran y le dan descargar si tienen sistemas operativos Windows, le dan descargar, vale, acá te hice los pasos, inmediatamente me arrojó el link de descarga, lo voy a descargar en mi caso lo descargo en escritorio, no quiero ir hasta descargar, lo descargo en de escritorio y mientras me descarga voy leyendo acá, instalación en tres pasos descargue, ejecute e instale pues eso es lo que hice, vamos a ver mostrar todo, entonces voy a donde lo descargué, mostrar carpeta y le señalo clic derecho y ejecutar como administrador me aparece un pantallazo que ustedes tal vez no ven esto ya queda interno que dice, quiere permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo le doy, sí, realiza los cambios y desde ese momento ya me está saliendo el pantallazo de instalación en mi computador de NIDEX, listo acá esta es la dirección para los que quieran acceder a mi computador y manejarlo, esta es la dirección de mi computador ahora hay otra forma no es solo la dirección también puedo darle un nombre para que entren desde NIDEX con nombre a mi computador podría ser la otra yo voy a utilizar esta no me voy a enredar esta es la dirección para los que quieran entrar a mi computador y les permite el acceso yo, esta es la dirección ¿vale? y pues ya desde ahí pueden ingresar a mi computador esta sería con NIDEX finaliza esta grabación NIDEX 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 NIDEX